Me puse a jugar barajas para olvidar un amor Como gallos y navajas me hirieron el corazón La culpa no fue de nadie, la culpa la tuve yo Me da vergüenza quejarme porque otro me la ganó Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser, sí señor, si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición? Era baraja marcada, aquella con que jugué Era mujer muy jugada, aquella que yo adoré La quise muy a lo macho y como macho perdí No me dejaron ni el rancho, ¿qué le hace si así nací? Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas para los placeres, muy malas para el corazón No hay barajas sin dinero, sin dinero no hay mujer Aunque te digan te quiero, se van si te ven perder Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser, sí señor, si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición? Me puse a jugar baraja Para olvidar un amor Como gallo sin navaja Me hirieron el corazón La culpa no fue de nadie La culpa la tuve yo Me da vergüenza quejarme Porque otro me la llevé Porque otro me la ganó Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser, sí señor, si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición? Para cobrarle el albur de su traición Era baraja marcada Aquella con que jugué Era mujer muy jugada Aquella que yo adoré La quise muy a lo macho Y como macho perdí No me dejaron ni el rancho ¿Qué le hace si así nací? Amores de las mujeres Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas para los placeres Muy malas para el corazón No hay barajas sin dinero No hay barajas sin dinero Sin dinero no hay mujer Aunque te digan te quiero Se van si te ven perder Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser, sí señor, si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición? Tu boquita colorada A quien le andará sonriendo, quiera Dios que sus besitos no los ande repartiendo Mis amigos me dijeron que esa boca colorada en sus labios trae mi nombre porque aún me recordaba Pero ay, 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 tan lejos que tú estás y siento palpitar en mi tu corazón Pero ay, 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 en cada atardecer añoro contener de nuevo tu calor Yo no sé qué pasaría el día que tú regresaras Si del gusto me moría o con besos te matara Si supieras, si supieras cuando muerdo una manzana Parece que estoy mordiendo tu boquita colorada Pero ay, 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 tan lejos que tú estás y siento palpitar en mi tu corazón Pero ay, 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 en cada atardecer añoro contener de nuevo tu calor Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Voy a cantar un corrido para recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anheló? Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su boquita risueña? Con su carita morena cuando la tuve abrazada No más suspiro y suspiro oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada Mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de la vida Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Música Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Música Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Música Con esa risa que me mata el pensamiento Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Música Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música 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 Dicen que van a embrujarme Con eso a mí no me asustan Música Sirva tolo a chimesero Que es el caibol que me gusta Me exprime dos hechiceros Y de botana una bruja Música Para matar gatos negros Música No necesito pistola Música Los emborracho primero Música 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 Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me rían Música Música Que por allá anda un muñeco Y que a mí se le parece Música Y de alfileres repleto Para que cambie mi suerte La calavera del muerto A mí me enseñan los dientes Música Ahí va la bruja volando En su escoba encaramada Música Los polvos que va regando Son de la madre matiana Son de la madre matiana Que dices bruja nos vamos Me cuadra la vacilada Música Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Música Dejen que me rían Música A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir estas letras Música Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas Música En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba Música No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Al decir que por ella lloraba Música Recargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Música Me sentí solo triste y perdido Y hay que tarde friolenta y nublada Música Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Música Yo no sé maldecir ni maldigo Pero allí renegué del destino Música 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 Desde aquella cantina Miraba dos pañuelos Que ondeaban muy lejos Tal vez Era el cristal de las copas O del vino Tal vez sus reflejos Música Yo salí Por las calles oscuras No miraba a brillar Ni una estrella Una nube de llanto En mis ojos Me cegó aquella noche Por ella Música A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir Mis recuerdos Música Todavía no Yo descuelgo el retrato Dedicado por su puño y dedo Música Y a la luz de una vela Les firmo lo que tanto he guardado En secreto Música Salgo en mi juicio Y regreso borracho Porque amor como aquel No lo encuentro Música Soy como la perla fina que no hay en todos lugares Música Soy como la perla fina que no hay en todos lugares Música Música Es por eso que me tienes sin cuidado No entendernos Música Si mi amor no te conviene Pa' que nos entretenemos Si me quieren sé quererles Y si no Pues ahí nos vemos Música Si las piedras que son piedras Ruedan ruedas Ruedan ruedas Y se encuentran Ya vendrás por esta perla Y no te Música Música Cuenta llegarás Rueda que rueda A llorarme hasta la puerta Música Música Si por pobre me desprecias Tú no estás nadando en oro Música Este mundo es una esfera Y con él rodamos Todos andarás por donde quiera Y rodarás De todos modos Música No porque haya ventarrones Ya se va a acabar la vida Música Para mí los nubarrones son en agua De Catrina Los relámpagos Pulgores Y los rayos Serpentina Música No porque hay revoluciones Ya se va a acabar la vida Música Ahí les dejo mis canciones Y ahí les va La despedida Y aquí se acaban señores Versos de La Perla Fina Música Eres como mi yegua Regena y malentendida Por más que te hablo De amores Te haces la desentendida Yuyu y jajay Que risa me da Porque en tu casa No me pueden ver Ellos no me importan Ni pena me da Si tú no me quieres Te mando a volar Te mando a volar Música Música Estas como mi vaca Reflaca Y no lo sabías Pero si tú me quisieras Conmigo hasta engordarías Perú y jajay Que risa me da Porque en tu casa No me pueden ver No me pueden ver Ellos no me importan Ni pena me da Si tú no me quieres Te mando a volar Te mando a volar Música Te das mucha importancia Como si valieras Como si valieras tanto Los años podrás quitarte Pero las arrugas Cuando Perú y jajay Que risa me da Porque en tu casa No me pueden ver Ellos no me importan Ni pena me da Si tú no me quieres Te mando a volar Música Pensaste que yo iba a llorar Nada más por tu querer Con mi amor No me gusta rogar Pues mi amor Es sagrado Mi bien Te agradezco Con sinceridad Pues sabes fingir que haré Si quieres te puedo regresar Las caricias Que ayer te robé Lo vas a ver Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí Música Despreciaste la oportunidad Que te di de corazón Yo no soy Yo no soy Quien te vaya a rogar De mi parte Las gracias Te doy Sigue pues En pos de esa ilusión Que tú quieres encontrar Cuando encuentres la desilusión Y a tu pena Y a tu pena Tendrás que llorar Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí Que te vas a arrepentir Que te vas a arrepentir Y a tu pena Que te vas a arrepentir Vuela, vuela, pajarillo ¿Dónde está aquella ramita? De visapa a la vereda ¿Dónde vive mi chatita? Vuela y dile que me espere Que no me deje solito Que mi corazón se muere Por verla Aunque sea un ratito Ay, vidita Cuánto diera Por verme De vez en cuando Cuántos besos yo te diera No me dejes Esperando Música Vidita No seas malita Y dime Si es que Me quieres Música Eres linda Muchachita Querencial De mis quereres Música Y dime Si tú me quieres Para seguirte Esperando Música Eres niña De mis sueños Por tu amor Ando Penando Música Ay, vidita Cuánto diera Por verte De vez en cuando Música Cuántos besos yo te diera No me dejes Esperando Música A que mi vida tan necia No la puedo soportar Por culpa Por culpa Por culpa De una morena Que a mi No me supo amar No más me mira Y se agacha Luego se pone a llorar Que yo de borracho y crudo Sin poderme Levantar Música En Torrión tengo una novia Otra tengo en el parral Otra tengo en este rancho Y otra tengo en Michoacán La de Torrión es muy blanca La del parral buen color La de este rancho es morena Que es la dueña de mi amor Música A que mi vida tan necia No la puedo soportar Por culpa De una morena Que a mi No me supo amar Música Ojitos de engaña veinte Me traen bien apasionado Música Con esa caidita de ojos Me tienes encandilado Música Chatita si es que me quieres No mires para otro lado Música Ya sabes que estoy celoso De lo que el cielo me ha dado Música Ojitos de engaña veinte Cualdos luceros prendidos Como perlitas de mar Como soles encendidos Música Estaba mirando al cielo Buscaba una estrellita Música Y entre las nubes Y entre las nubes mi vida Se formaba tu carita Música Ojitos de engaña veinte Cualdos luceros prendidos Como perlitas de mar Como soles encendidos Como soles encendidos Música Música Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Música Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Música Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música Vuela, vuela, pajarito Pero si a mi vida vuelves Puede ser con dos ojitos Pero tiene que ser verde Música Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música Música Qué bonito corre el agua Desgranando la arenita Música Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Música Voy a hacerte una corona Con las estrellas Con las estrellas del cielo Música Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero Música Desde mi casa Pasa la tuya Contrados tengo los pasos Música Yo prefiero Verte muerto Que gozando en otros brazos Música De las nubes Cainotitas Y al juntarse Crece el río Música Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Música Que ya no están amarillos Hacé la Santa María Hacé la Santa María Música Que bonitos ojos tienes Lucero del alma mío Música Que bonito es Tiempo de aguas Bonito el maíz piloteando Música Parece que Veo tu pelo Por donde quiera Que yo ando Música 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 Ya llegó la cala en piedra Y aquí me tienen ahora Música No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Música Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero Música Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa Cuando una copa y oferto Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un matacuaza algún día Música Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música 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 Música